Hola Steelers, ya es el momento de revelar el Mix 37 que tanto se hizo esperar Les pedimos perdón por la demora del lanzamiento del M37 Fue un año muy complicado para todos, fue muy difícil conseguir lugares para grabar Transportar gente de un lado al otro Y recién ahora que todo está un poquito más flexible en algunos lugares Hemos podido llegar a un acuerdo para grabar el Mix 37 Tenemos un lanzamiento virtual internacional ¿Qué significa esto? Que el update lo vamos a hacer a través de las redes sociales para todos los Steelers Y junto a todo el equipo de Master Trainer de los 20 países que conforman Steel Programs Esto ha sido un esfuerzo tremendo Una coordinación titánica por parte de todo el equipo Y esperamos que disfruten de este update A finales de octubre vamos a estar lanzando este nuevo Mix Se va a estar grabando también con todo el equipo de México Y vamos a tener un Mix totalmente renovado con un montón de novedades en cuanto a la calidad y en cuanto al equipo Así que prepárense porque el esfuerzo y la espera valieron la pena Durante los próximos días vamos a estar informando Cuál será la plataforma por la cual vamos a lanzar el Mix 37 Cómo deberán inscribirse para poder participar de este lanzamiento virtual Y cómo acceder a todos los beneficios que tenemos preparados para ustedes Si aún no tienes tu acceso a la plataforma de Steel Programs Recuerda comunicarte con el director de tu zona y solicitar el número usuario y contraseña De esta forma podrás acceder a la configuración de tu perfil personal Y por supuesto acceder a los beneficios que Steel Programs tiene para nosotros Steelers, estamos muy cerca del lanzamiento Vamos a cerrar el año con todo Y esperamos que esté cargada de energía Porque tenemos un montón de sorpresas y novedades con este nuevo Mix Gracias por la espera Esperemos que disfruten de todo este proceso Y nos vemos muy pronto en nuestro lanzamiento virtual del Mix 37 Chau Steelers, hasta muy pronto Chau Steelers